Aleluya, Dios le bendiga, en su nombre, gloria sea al Señor, damos gracias al Señor, en esta preciosa tarde, nos ha permitido estar reunidos nuevamente para adorar y bendecir el nombre del Señor, crece que ya comenzó a hacer el trabajo, aleluya, ya comenzó, gloria sea al Señor, porque esto tiene poder, gloria sea al Señor, usted también lo viene de mi parte, pero tiene poder, ya comenzó, gloria sea al Señor, cada lágrima que acabe en el ruido de tu mejilla, es porque Él está aquí, y aquí está presente, en esta tarde, no es cierto, a la gloria de Dios, alabado sea el nombre del Señor en esta hora, que hay poder, gloria sea al Señor, hay poder en Él, solo en Él, hay poder, alabado sea el nombre del Señor en esta tarde, yo siento la caricia del Espíritu Santo de Dios, yo siento la caricia del Espíritu Santo del Señor en Él, siéntase libre en esta tarde, libértese, libértese, que el Señor le quiere dar grandes cosas en esta tarde, el Señor quiere llenarlo en esta tarde, el Señor quiere, voy a decir Señor, darle lo que usted está pidiendo, mire, aquí dentro de la iglesia, hay hermanos y hay hermanas que le han pedido al Señor algo, y en esta tarde el Señor se lo va a dar, gloria sea al Señor, cuando estemos en este acto hermoso, el Señor se lo va a dar, alabado sea el Señor, pero vamos a tener, gloria sea al Señor, que presentarlo delante del Señor, verdaderamente, con un corazón completo y humillado, para que esta dignificación haya trabajo en esta tarde, gloria sea al nombre del Señor. Gracias, gloria. Gracias, gloria. bienvenida en el nombre de Cristo Jesús. Y esperamos gracias al Señor que entró y salga diferente cuando ya salga de este lugar. Que Dios haga grandes cosas en su vida, no solo en usted, en sus hijos, su esposo, sino también en ese privilegio que le ha dado al Señor nuevamente de poder que estar embarazada y poder llevar esa hermosa criatura dentro de usted. Eso no lo hace nadie más, eso lo hace que es el que está arriba. Solo él da la vida y solo él la quita. Aunque hay una barrera en su vida, no le haces al Señor, y esa barrera no la deja usted. Pero ¿sabe qué es una cosa? Muy grande puede ser la barrera, pero allá el que se llama, la puede romper, no le haces al Señor en esta tarde. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gloria sea yo cierto la gloria de Dios! Yo tengo un alabanza, hermano Elí. Yo no sé si está listo, yo lo quiero cantar antes del mensaje. ¡Gloria sea el Señor! ¡Póngase de pie! ¡Gloria sea el Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria sea el Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria sea el Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria sea el Señor! 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 Dios nos redimió y ha del pecado de la cárcel y del juicio fue quitado y su generación, ¿quién la podrá contar? De la cárcel y del juicio fue quitado y su generación, ¿quién la podrá contar? Fue quitado de la tierra de los vivientes, por la maldad de la humanidad. El puerido se dispuso con los impíos, su sepultura. Bajo los ricos fue en su muerte para darnos vida. De la cárcel y del juicio fue quitado y su generación, ¿quién la podrá contar? De la cárcel y del juicio fue quitado, ¿quién la podrá contar? ¡Aleluya! 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 Bendito, libro de Éxodo. Alabados en el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor como está escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne. Para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo y celebraréis. Gloria sea al Señor, dice el quince, siete días. Gloria sea, comeréis pane sin levadura. Y así el primer día os haréis que no haya levadura en vuestras casas. ¿Por qué, dice la palabra del Señor, cualquiera que comiera levadura desde el primer día hasta el séptimo será portado de Israel? Palabra de Dios. Alabados en el nombre del Señor. En esta palabra hay poder. En esta palabra hay poder. Aquí es donde se establece, gloria sea al Señor, en el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. Leemos el Nuevo Testamento y vemos, gloria sea al Señor, cuando Jesús tomó la Pascua antes de llegar y antes de ser arrestado. Y la tomó juntamente con su discípulo, gloria sea al Señor, y subió, dice la historia, al aposento alto de aquella casa. Pero mire, esto viene, gloria sea al Señor, desde el principio que aquel pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud. Y le dice, gloria sea al Señor, y le dice, gloria sea al Señor, que fue sacado de la esclavitud de Egipto. Y es una orden que le da a Moisés. Pero si es el gloria de Pascua que fueron celebrada antes que llegara a la número 7 hasta nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en esa Pascua era una fiesta. Y en esa fiesta se presentaba un becerro de daño sin marcha, un becerro de daño perfecto para darlo por sacrificio. Gloria sea al Señor, a nuestro Dios, pero ese era un animal que trataba de pasar a ese animal. Y en el margarito Jesús le dio la oposición para quitar la mancha y el pecado de este mundo. ¡Gracias! 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 ¡A la mano sea el nombre de Dios! ¡A la mano sea el nombre de Dios! ¡Bendiga sea la gloria de Dios! ¡Gracias! ¡Gracias al Señor! ¡Hay poder en Jesús! ¡Oh gloria sea el Señor! Y dice la palabra del Señor, aquel pueblo que fue sacado de aquella esclavitud de Egipto, esa es una de las fiestas más grandes que el pueblo de Israel celebra. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el Señor, porque hacen memoria. ¡Gracias! ¡Hacen memoria de que cuando ellos estaban esclavos y que en su marcha! O sea, Señor, iban a venir haciendo esta clase de sacrificio, iban a venir preparando para llegar a la verdadera Pascua un día que llegaría, gloria a Dios, Señor, con el rector del pueblo de Israel. Señor, alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra sangre, o será por señal. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Algo tenía o alguien tenía que morir para poder ser aquellos pecados de esta humanidad perdonados. Pero antes que Jesucristo viviera, había siempre gloria al Señor un hombre que oficiaba y pedía por los pecados de aquel pueblo. Y siempre dice que mataban a un animalito para que los pecados fueran limpios de aquella persona. Pero iba a venir alguien que iba a quitar el pecado completo de este mundo. Y eso se llama Jesucristo. Gloria a Dios, gloria al Señor, el salvador y el rector de nuestras almas. Y mire qué hermosa tipificación. Aquel pueblo no podía salir para celebrar la Pascua. No podía salir para celebrar la Santa Cena. Tenía que salir en la esclavitud primero. Es que tú y yo éramos reclamos del pecado. Y después del pecado no podíamos participar de la cena de Cristo Jesús. Pero un día tú y yo fuimos llamados. Y ahora estamos acá preparados para celebrar la Pascua. La Pascua. pero el que está con la iglesia es más poderoso que esa cara y por eso es más poderoso que él por eso estamos acá alabando y lo indicando el nombre de Dios alabados sea Dios hay poder en Jesús y le dice gloria sea el Señor mire póngale Dios la sangre mire que poder tiene la sangre de Cristo mire que poder tiene lo voy a hacer yo porque allá afuera si a usted le hacían algo cuando no era convertido allí mismo se la cobraba cuando le hacían algo allí mismo buscaba venganza pero ahora no, ahora busca al hermano y le dice Dios te bendiga mi hermano alabado, eres el nombre de Dios en otro tiempo era diferente pero ahora tú y yo representamos a alguien diferente que el gobierno de este mundo reflejamos el amor de Cristo Jesús que un día vino a la truta del barrio a morir, a derramar su sangre por ti y por mí y por ese tigro te dale honra por ese tigro te dale gloria por los siglos de los siglos amén aleluya ay Dios cierto tu gloria papá alabado sea el nombre del Señor comience a libertarse algo especial va a pasar en esta tarde algo hermoso va a suceder alabado en el nombre de Dios y le dice pongan la sangre ahí en los quinteles de las puertas y en los quinteles de las ventanas en otras partes en las palabras de las oreñas en las mochetas gloria a Dios Señor de las puertas y de las ventanas gloria a Dios Señor que cuando el ángel de la muerte pase por ahí él va a reconocer que hay alguien gloria a Dios al Señor que es mi pueblo cuando Satanás me quiera perdonando cuando Satanás quiere estar en tu casa lo puede porque es la sangre de Cristo a Jesús que fue derramada en la cruz del gloria gloria que es el Señor y protege tu casa protege tu familia al paro sea Dios al que quiere entrar se lleva a siquiera no puede cruzar la puerta pero es importante que esa sangre esté ahí esa tipificación esté ahí esa sella esté ahí pero en que hay casa hay lugares que la sangre de Cristo de suya lo refleja ahí y es que importancia le dice el ángel va a pasar el ángel va a pasar gloria a Dios y cuando vea la sangre ahí no va a hacer nada va a pasar de lejos ajá ajá porque sabe que hay adotado una familia gloria que me pertenece pero mientras aquellos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que la casa aquella que no tenga esa marca o esa señal ahí el primogénito va a ser muerto gloria a Dios y fue el sonido de aquel pueblo pero el señor le estaba dejando saber al pueblo que él era tu redentora que él era tu salvadora y que iba a venir y que alguien lo cuidaba y que alguien lo protegía y que alguien me daba por ello por eso es que dice la palabra de Dios que es que está en mi mano nadie lo arrematará Satanás no puede arrematar lo mismo de Dios cuando estamos en las manos de Cristo Jesús el que esté en mis manos nadie lo arrematará y la sangre lo será por señal las casas donde vosotros estén y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plagas ni mortandad cuando llegara la tierra de Cristo tiene que privilégio quiere decir que su vecindario pueda estar cayendo en la casa alrededor de usted puede estar temblando alrededor de usted puede haber cualquier enfrentamiento cualquier conflicto pero el problema es que ahí están la sangre de Cristo Jesús para Dios sea Señor ahí está la sangre de Cristo Jesús para que el mundo tiembre para que la ciudad tiembre para que los países caigan a donde está el pueblo que el Señor está en la sangre de Jehová a cantar alrededor de lo que le teme y lo que miente ahora vamos a Dios bendito sea Dios el nombre de Jehová a cantar alrededor de lo que le teme y lo que miente ¿cuántas veces pasaría hasta la cama que por tu casa ¿cuántas veces ahí va a ser de luz y mira la luz apagada pero aquí no puede estar aquí hay una señal aquí está la sangre del torneo y maturado hay poder en Jesús por eso es que hay poder en Cristo Jesús gloria de Dios el Señor muchos dicen que está muerto se equivoca él murió pero desde el día se levantó desde los muertos y está centrado a la diestra del Padre yo lo llevo en mi corazón ¿y usted dónde lo lleva? yo lo llevo en mi corazón de la lucha alabados en el nombre de Dios ¿cuántas veces pasaría hasta la noche por su casa? ¿cuántas veces pasaría por la mía? llegó hasta el parqueo pero ahí no pudo pasar gloria gloria sea a Dios y a su nombre alabados en el nombre de Dios bendita sea la gloria de mi Señor en esta tarde y dice de vosotros y las plagas de Egipto miren que país fue el hijo con diez plagas gracias al Señor por la dureza del corazón de aquel hombre pero Dios quería alimentarse del pueblo de Israel que él era su Dios y que tenía que depender de él alabados en el Señor y los estatutos perpetuos la fiesta de las Pascuas debía ser un festival al año que la participación gloria sea al Señor regular de los creyentes en la cena del Señor prolonga la importancia profética de las Pascuas gloria sea al Señor en la cuando gloria sea al Señor nos habla y nos recalca en el capítulo catorce verso doce y treinta y uno bendita sea la gloria del Señor vaya a la Biblia y si vaya a lo leyendo alabado sea el Señor en el Antiguo Testamento según gloria sea al Señor que se memoraba la salida del pueblo de Israel de la esclavitud un acto de liberación de Dios y en el calentado judío de estas fiestas se celebra siempre la fiesta de los panes y levadura que en las que es en la antigüedad la Pascua de Dios el término Pascua significa en hebreo se deriva de un verbo que significa para ser para pasar por encima con el sentido de perdonar los pecados si venía corriendo aquel pueblo de Israel y venía sacrificando todos aquellos animales en esa peregrinación oiga sea el Señor venía atapando todo aquello gloria sea el Señor era la sombra de Jesucristo el Redentor eterno que iba a venir a salvar a la humanidad entera y venía a traer liberación aquel pueblo de Israel que había sido sacado de la escravitud alabados en el nombre del Señor y en cada fiesta que celebraban en cada fiesta en cada Pascua que ellos celebraban tenía que llevar aquel becerro de año sin mancha sin tacha alguna un cordero perfecto gloria sea el Señor para poder sacrificarlo delante del Señor por eso es que el sacrificio de nosotros delante de Dios tiene que ser perfecto delante de Él gloria a todos en el nombre del Señor no tiene que traer imperfección a usted gloria a sacrificar su cuerpo delante de Dios bendita sea la gloria del Señor para alabar y glorificar el nombre de Él bendita sea la gloria del Señor y a su nombre a los que duermen a los que duermen me avisa alabados en el nombre del Señor a los que duermen se me avisa gloria a Dios alabados en el nombre de Dios no vamos a ser tan extensos en esto gloria a Dios vamos a ir rápido alabados en el nombre del Señor dice gloria sea al Señor la purificación el libro de Juan capítulo 11 versículo 55 alabados en el nombre de Dios libro de Juan capítulo 11 te alabamos y te bendecimos Señor te glorificamos dice la palabra del Señor alabados en el nombre del Señor en esta tarde glorificado sea Dios gloria sea al Señor alabamos el nombre del Señor y te bendecimos porque es el libro de Juan 11 55 gloria a Dios dice la palabra del Señor oiga y estaba cerca la pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén y antes de la pascua para purificarse juzgaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros que os pasan que os parece no vendrán a la fiesta que los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese donde estaba lo manifestara para aprender alabamos el nombre del Señor era una fiesta y esta era la séptima fiesta que se estaba celebrando gloria sea al Señor a donde Jesucristo iba a ser el invitado a esa fiesta alabamos alabamos en el nombre del Señor y para que gloria sea al Señor ponemos en énfasis vemos la pascua en el antiguo testamento y vemos la pascua en el nuevo testamento cual ahora es la santa cena de nuestro Señor y salvador Jesucristo que justifica su cuerpo gloria el paga y la sangre el vino de la reversión de nuestros pecados alabamos el nombre del Señor en esta preciosa tarde alabamos el Señor la pascua la última pascua gloria sea al Señor está en el libro de Lucas capítulo 22 versículo 7 dice llegó el día de los panes y levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la pascua y Jesús se envió a Pedro y a Juan diciendo ir preparar prepararnos la pascua para que la comamos ellos le dijeron donde quieres que la preparemos y él le dijo ve él le dijo que aquí al entrar en la ciudad o saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua seguirle hasta la casa donde trae y decir al padre de familia de esa casa el maestro que dice donde está el aposento donde es de comer la pascua gloria sea al Señor con mis discípulos entonces gloria sea al Señor que los mostrará un gran aposento alto gloria sea al impuesto preparar ahí y fueron pues y llegaron como la gloria les había dicho y prepararon la pascua y cuando era la hora gloria sea al Señor se sentó a la mesa y con él los apóstoles y le gloria sea y dijo cuando gloria sea cuánto he deseado comer con vosotros gloria sea al nombre del Señor esta pascua antes que parezca porque os dijo que no la comeré más hasta que se cumple en el reino de Dios y habiendo tomado la copa dijo gloria gracias y dijo tomada esto gloria sea al Señor bendita sea la gloria del Señor tomar esto gloria es repartirlo entre vosotros porque os digo que no me merezca el fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga y tomó alpada y dio gracia y lo partió gloria sea al Señor y le estoy diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros he dado hacer esto en memoria y alamado pero el nombre del Señor es patato de Dios gloria sea al Señor que ese es el cuerpo de Cristo Jesús alamado que es el nombre de Dios hay poderes Jesús hay poderes Jesús hay poderes Jesús y la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poderes la sangre de Cristo hace tiempo fue derramada pero todavía sigue salvando al mar todavía sigue chascando al hombre y la mujer del pecado hay poderes en la sangre de Cristo Jesús alabados el nombre del Señor oh mi alma te alabo oh bendita sea la gloria de Dios te alabamos Padre mío te bendecimos mire esos fueron los últimos días en el libro de Lucas el padecimiento final de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Mateo 26 17 al 35 se lo recalca Marcos 14 12 a 31 se lo recalca el libro de Juan 13 1 a 39 se lo recalca en los evangélicos sinópticos gloria sea el Señor te refieren a la cena que Jesús comió con los discípulos se llamaba la gloria sea el Señor se llamaba la cena de la Pascua pero en el evangelio de Juan gloria sea el Señor 19 4 como era dice gloria sea el Señor una fiesta y se sacrificaba un cordero mire la importancia que tiene lo que tenía ese cordero y lo que tenía esa Pascua que dice que a la misma hora dice Juan a la misma hora que estaban matando a los corderos a esa misma hora el sujeto estaba muriendo en la cruz de Calvario para darte vida y vida en abundancia alabado hay poder de Jesús yo siento la gloria del Señor yo siento la presencia del Espíritu Santo de Dios es que el que murió ya murió para darme vida gloria sea el Señor pero antes pero antes de irse le digo a los discípulos subamos a la posento alto y celebremos la Pascua en este día porque le digo que nunca más la volví a tomar hasta que venga en el reino de mi Dios alabófalo en el nombre del Señor allá los espera la cena allá están todos los invitados los que se han ido allá están todos que están esperando para que lleguen aleluya gloria 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 a Dios esa es la cena de nuestro Dios alabamos en el nombre de Dios oh bendita sea la gloria del Señor yo siento la presencia del Espíritu Santo oh glorificado sea Dios glorificado sea el Señor tenía que ser sacrificado el verdadero cordero para que hubiera remisión de pecado sin sangre sin derramamiento de sangre es imposible no puede ver perdónese al Señor remisión de pecados alabado sea el nombre del Señor bendito sea Dios en esta tarde y alabamos y te bendecimos mi Dios y alabamos y te bendecimos Señor eterno oh bendita sea la gloria del Señor alabados en el nombre de Dios hay una bendición en esta tarde gloria sea el Señor aquí está el Padre aquí está el Hijo aquí está el Espíritu Santo aquí está el Tejuez crucificado en la cruz del Calvario alabado sea el nombre del Señor aquí está gloria sea el Señor aquí está el cuerpo de él alabado sea el nombre del Señor aquí está tarde y él va a morir a la cruz del Calvario para perdón de pecados en esta tarde gloria sea el Señor en esta tarde gloria a Dios vamos gloria sea el Señor a celebrar ese acto solemne pero antes vamos a hacer una oración antes vamos